Una exitosa jornada de cultura y arte vivieron los estudiantes del Liceo Libertador Bernardo Higgins, donde mostraron sus aptitudes artísticas y talentos educativos en la actividad que se denominó Liceo Inclusivo. Es una actividad institucional que está en el PME, en el Proyecto de Mejoramiento Educativo del Liceo, y que busca fundamentalmente no solamente integrar a los niños diversos, a los niños discapacitados, a los niños con una orientación sexual diferente, a los niños que son vulnerables, sino que es fundamentalmente que ellos sean protagonistas, vale decir que se incluyan, que participen, que sean protagonistas de su educación y que no exista esta discriminación que tú eres más o tú eres menos. Proyecto de Mejoramiento Educativo que le brinda un espacio de integrar a los niños con capacidades diferentes, vulnerables, extranjeros, entre otros. Estamos desarrollando la actividad de la inclusión, que es el tema que nos tocó este año, y bien las herramientas, está formado muy bonito. Me parece muy bueno, porque es como para incluir a los demás niños que no se sientan aislados, así podemos ayudar a los demás, que se sientan bien y convivan con nosotros. Es una actividad bastante interesante por el hecho de la inclusión. La inclusión es un tema nuevo en lo que es la educación chilena, y en los colegios municipalizados mucho más. Entonces, aparte, es súper bueno dar oportunidades a estudiantes de otras nacionalidades, de otras creencias, y crear una sociedad más diversificada. Me parece bien, porque es una actividad donde todas las personas pueden integrarse, y es como una enseñanza a la sociedad igual. Los estudiantes destacaron las herramientas educativas que su institución les entrega, y valoraron la inclusión sociocultural que existe en esta comunidad liseana.